Música Siempre para mí es muy grato estar aquí y bueno, ver tanta gente interesada en la revolución porque ese es un tema que ahora ya no, pues los jóvenes ya no trabajan mucho, ahora les interesan las izquierdas, les interesan las derechas, les interesan los movimientos guerrilleros, están como más inmersos en la época contemporánea y no tanto en la revolución, que además, bueno, cuando uno piensa revolución, ¿qué más se puede decir de revolución? Pues créanlo, no hay una vastísima bibliografía, no solamente de historiadores nacionales, sino también historiadores extranjeros, sobre todo norteamericanos, que han escrito muchísimo sobre revolución y aún así todavía creo que falta muchísimo por desentrañar. Y cuando el doctor Ramos me habló para invitarme, yo le dije, pero pues es que yo no voy a hablar bien de Carranza, además, fue como haberles contado quién era el final de la película, cuando les dijiste que yo era nieta de Villa, entonces ya van a estar así como muy alertas. Pero no, en realidad, no es que me caiga mal. Creo que este desencuentro, cuando uno se mete mucho a los archivos y queda uno un poco, pues no sé si la palabra contaminada es la correcta, pero ve uno cosas que otros no ven y a veces es muy difícil tratar de convencer a la gente de lo que dicen los archivos y de contrastar estas versiones. Claro, uno no puede creer a pie juntillas todo lo que dicen los documentos en los archivos, como tampoco los periódicos, pero los historiadores lo que hacemos es que careamos, como dicen los abogados, las fuentes. Y de ahí, bueno, pues sacamos nuestras conclusiones. Y miren, pues las relaciones entre Francisco Pancho Villa y Venustiano Carranza no siempre fueron tirantes. Digamos que hubo un tiempo de cordialidad cuando su relación se mantuvo a través de comunicados escritos y telefónicos. Frederick Katz, el gran biógrafo de Villa, señala que la relación citotextual se agrió cuando finalmente se conocieron y Villa descubrió que a diferencia de Madero, que era gentil, franco y abierto, Carranza era frío y altanero y estaba lleno de duplicidad. Cierro la cita. Realmente, este choque que se va a dar entre Villa y Carranza a lo largo de la lucha constitucionalista, yo creo que tiene mucho que ver con la relación que ambos desarrollaron con Madero. Villa era verdaderamente un admirador de Francisco y Madero porque siempre consideró que un hombre que era un privilegiado, digamos, de la fortuna, era un hombre rico, pues se ocupara, por ejemplo, de los pobres y de las cuestiones políticas que le interesaban no solamente en su estado, bueno, que así comenzó en Coahuila, pero que también, pues lo llevaron a ver a Madero un hombre como muy honesto, muy apegado a las leyes y a pesar de todo muy cercano a los pobres. Carranza y Villa tenían obviamente personalidades radicalmente diferentes. El primero, Carranza, era 19 años mayor que el segundo. Él, pues había estudiado en el Ateneo Fuente de Saltillo, había estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Su deseo de ser médico se había visto truncado, tuvo que regresar a Coahuila para dedicarse a labores agropecuarias, pero también a cuestiones políticas. Sir Venustiano desarrolló una larga experiencia en asuntos políticos. Fue dos veces presidente municipal de Cuatro Ciénagas, Coahuila, que era el lugar donde él había nacido en 1859. Fue presidente municipal dos veces, suplente de diputado federal, senador propietario por su estado y gobernador interino en 1908. Carranza pertenecía a un grupo que recelaba del grupo de los científicos, esta élite porfirista. que estaban empeñados además en bloquear a Bernardo Reyes en sus políticas como gobernador de Nuevo León y como posible rival político a nivel nacional de Porfirio Díaz. Su apoyo a Reyes y su lucha antireeleccionista en Coahuila le confirieron a Venustiano Carranza una particular sensibilidad política. Para entonces Madero había ya fundado el Club Democrático Benito Juárez con el que inició su oposición a Porfirio Díaz. Desde ese entonces, 1909, Venustiano Carranza mantuvo una actitud ambigua frente a Díaz y a Madero. Desde su puesto como gobernador interino escribió al presidente sobre el problema del reparto de las aguas del río Nazas en el que la compañía agrícola del Tlahualilo tenía intereses. Y cito textual. He arreglado con el sindicato de ribereños se retire la representación que en él tiene el señor Francisco I. Madero, quien pudiera aprovechar esta circunstancia para agregar un nuevo elemento en la campaña que contra el gobierno de usted tiene emprendida y que se ha hecho pública en su libro titulado La sucesión presidencial. Espero que esta labor será de la respetable apoblación de usted a la vez que servirá de prueba de mi invariable adhesión a la buena marcha de su gobierno, hoy criticada por personas de ninguna significación política. Y subrayo esta última frase, de ninguna significación política. Ese mismo año, 1909, Carranza lanzó su candidatura como gobernador. Y no obstante, el apoyo de miembros de la élite estatal, Reyes ya estaba fuera de toda contienda política. No obtuvo el apoyo del presidente Díaz, quien lo otorgó en cambio a Jesús del Valle. Jesús del Valle era un ex jefe político de filiación científica y fue entonces que Venustiano se acercó a Madero cuando su movimiento político iba al alza. En plena pugna política, Carranza se reunió con Madero, ya Madero estaba entonces en San Antonio, Texas, a principios de 1911, y ahí fue designado gobernador provisional y jefe de la revolución en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero la revolución que debía encabezar no cobró fuerza y en mayo de 1911, prácticamente sin mostrar liderazgo militar, se incorporó en Ciudad Juárez al gabinete provisional formado por Francisco I. Madero como ministro de Guerra y Marina, cargo que desaparecería al asumir la presidencia interina Francisco León de la Barra. En agosto del mismo año, contendió por la gobernatura constitucional que Díaz le había escatimado y que la revolución maderista impulsó. Su gestión duró año y medio y durante ese tiempo emprendió acciones contra las tiendas de raya, los monopolios comerciales, el alcoholismo, el juego y la prostitución. Abrió nueve escuelas diurnas y nocturnas y manifestó su interés en pro de la libertad municipal. En septiembre de 1912, el distanciamiento entre el presidente Madero y Venustiano Carranza ya era evidente. Madero consideraba vacarranza, vengativo, rencoroso y autoritario. Esta es una fotografía muy interesante porque fue tomada en la llamada Casa de Adobe en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando ya estaban en pláticas de negociación con Madero y el gobierno y el gobierno y el gobierno de Porfirio Díaz. Si ustedes ven del lado en el extremo que les queda a ustedes, izquierdo, está sentado con Bombín, Venustiano Carranza. Atrás de Carranza está Villa. Bueno, está Madero, está Abraham González, en el extremo derecho está Pascual Orozco. Bueno, esta es una de las poquísimas fotografías donde vamos a encontrar a Villa y a Carranza. Fíjense qué interesante, buscando yo imágenes para traerles. Tengo un amigo que es experto en fotografías de la revolución, conoce todos los archivos que se les pueda a ustedes ocurrir en México, en el extranjero y le decía yo, oye, no encontré fotografías de Villa con Carranza, que no hay fotografías donde están juntos y me dice qué tan juntos. Digo, bueno, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, le digo, tengo idea que yo he visto alguna en Ciudad Juárez donde va caminando Carranza y un poquito atrás va Villa. Dice, pues es la que yo tengo en mente. No hay fotografías de Villa y de Carranza juntos. Como si hay muchas de Villa, por ejemplo, con Álvaro Obregón, ¿no? Pero bueno, con Carranza no. Entonces, esta me gusta mucho enseñarla porque aquí están todos Vázquez Gómez. El que está junto a Carranza es Francisco Vázquez Gómez. Esta me gusta porque, bueno, aquí están, digamos, los principales protagonistas de la revolución y es, digamos, la única vez que los vamos a ver reunidos así, de esa forma. Ahora, ¿cómo vieron a Carranza sus coetáneos? ¿Con qué ojos lo vieron sus coetáneos? El periodista y escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez lo describió como majestuosamente grande, membrudo y fuerte a pesar de sus años. Don Venustiano, estoy citando textual, cuando recibe una visita lo primero que hace instintivamente es colocar un sillón de espaldas a la ventana más próxima, así se queda en la penumbra y su cuerpo no es más que una silueta negra en la que apenas se marca el rostro como una vaga mancha blanca. Él, en cambio, puede examinar a su gusto el rostro del visitante que permanece en plena luz frente a la ventana. Además, si algo atrae su atención poderosamente, mira por encima de sus anteojos azulados. Cierro la cita. El periodista, escritor y activista John Reed, del cual seguramente todos ustedes han oído hablar, manifestó, cito textual, vimos la gigantesca figura vestida de kaki de Don Venustiano Carranza sentado en un gran sillón. Se podía tener la impresión de un cuerpo inmenso, inerte, una estatua. Era de una estatura elevada, como de más de dos metros. Usaba gafas ahumadas en aquel aposento oscuro. Cierro la cita. Martín Luis Guzmán, por su parte, describió el modo como se peinaba las barbas. El primer jefe, cito textual, con la palma hacia afuera y encorvados los dedos al tiempo que alza ligeramente el rostro, con la palma izquierda, así se la pasaba peinándose la barba. El tiempo que, perdón, acusaba tranquilos hábitos de reflexión, hábitos de que no podía esperarse, así lo supuse entonces, nada violento, nada cruel. Su figura evocó en mí asociaciones con los hombres típicos del porfirismo. Más aún, después del candor democrático de Madero, creí notar en él algo que me hacía pensar en don Porfirio, tal cual lo vi y lo oí la última vez. En aquella primera entrevista se me apareció sencillo y sereno, inteligente, honrado, apto. Una peculiaridad de Venustiano Carranza fue su afición a retratarse. La historia no determina aún si fue un sentimiento primario o un recurso político de naturaleza oculta. ¿Se complacía Carranza en su propia imagen? Es posible, pero además al descubrir los efectos de la propaganda cayó, como muchos otros líderes revolucionarios, cautivado de su poder. No obstante que Carranza y Villa se conocieron en 1911 en Ciudad Juárez, Chihuahua, por diversas razones no tuvieron tiempo de convivir. Pero tras la muerte de Madero, cuando inició la revolución constitucionalista, de la cual formara Villa, entonces habrían de encontrarse y chocar por diversas razones que ahora les voy a comentar. Ahora bien, a diferencia de Carranza, Villa no había tenido una instrucción formal. Lo único que podemos imaginar de su niñez y saber de su juventud es a través de sus memorias recogidas por el periodista y militar Manuel Baucha Alcalde en un periodo que va de 1894 a 1913. La primera época de la que él habla en sus memorias es cuando Doroteo Arango, aún no cambiaba su nombre, trabajó como mediero en un rancho perteneciente a la hacienda Santa Isabel de Berros, municipio de Canatlán, Durango. En la etapa de su proscripción, su vida esrabunda y solitaria, sus andanzas con un grupo de bandidos y finalmente su incorporación al maderismo. La segunda época que va de 1910 a 1911 comprende la toma de Ciudad Juárez y su primer retiro a la vida privada. Y la tercera etapa inicia en 1912 en la que Villa deja sus negocios particulares y se incorpora a la lucha armada para combatir a su excompañero Pascual Orozco I y al año siguiente a Victoriano Huerta. Las memorias de Villa cuentan con un componente real, auténtico y tienen la virtud de trasladar los sentimientos y las emociones del biografiado al lector. ¿Cómo no imaginar la pobreza que rodeó su cuna? ¿Cómo no evocar escenas de niños? Cito textual lo señala en sus memorias harapientos incultos sucios hasta la petrificación abandonados hasta la crueldad huraños y tristes en el ambiente rural que describe cuando cotidianamente como si el tiempo se hubiese detenido tropezamos con las mismas escenas de las grandes urbes. Villa fue un hombre de su tiempo un atento observador de su entorno quien a partir de una experiencia singular se preparó para otra colectiva. Las descripciones que traza en cuadros y escenas atraen la mirada de quienes no vivimos el gran movimiento social que fue la revolución. El acento que pone en pasajes de su vida que pueden despertar curiosidad e interés está bien enfatizado. El caballo y las armas se convierten en sus más fieles compañeros con ellos se aprende a sobrevivir. El trato con gente al margen de la ley agusa sus sentidos y lo convierte en un gran conocedor de la naturaleza humana. Curtido por la vida, por el sol del desierto y el frío de la montaña, las circunstancias que ayudaron a modelar tempranamente su carácter habían de reflejarse a lo largo del periodo que abarca su autobiografía y el resto de su vida. Cito textual y si a la revolución libertaria de 1910 dice Villa consagré todos mis esfuerzos y todas mis energías en la revolución vindicadora y social de 1913 tengo cifradas todas mis esperanzas todas mis ilusiones de ver finalmente redimido a nuestro pueblo y venturosa nuestra patria. Y que conozcan también lo bueno de mi vida algo bueno quizá mucho bueno llevado a cabo en mi existencia y también ha de conocerlo el mundo para que de la serena apreciación de todos mis actos brote el fallo con que la historia ha de juzgar a uno de aquellos mexicanos que por la fuerza arrolladora de su bien meditada rebeldía ha sabido conducir por un camino de triunfos bélicos cívicos y morales a un pueblo de soldados a un pueblo de soldados heroicos en abierta rebeldía contra la opresión y el despotismo. Soldado del pueblo y caudillo de mis soldados servidor sincero y desinteresado de mi patria y de mi pueblo leal hasta la muerte a mis jefes y a mis compañeros el más alto sentimiento de patriotismo guía todos mis actos no tengo ambición de mando decía Villa ni afán de poderío la intriga política la farsa diplomática y el complicado engranaje administrativo no son mi fuerte solo la guerra la misión que me he impuesto terminaré el día en que termine la guerra por la victoria de nuestras armas y volveré a ser el Francisco Villa de 1911 que solo surgió nuevamente a la vida política y a la lucha armada cuando las traiciones de Pascual Orozco y de Victoriano Huerta amenazaron la obra magna del pueblo redimido por el inmortal Francisco I. Madero que todos aquellos amigos y enemigos conozcan al Francisco Villa de verdad al de carne y hueso al de nervios y sangre y corazón y pensamiento que ni es el hombre fiera que pintan los enemigos del pueblo atribuyéndome una insaciable sed de sangre de pillaje y de exterminio y acaudillando unas sordas desenfrenadas de brigantes ni es tampoco el superhombre que quisieran encontrar en esta época de seres normales de hombres como todos los que encariñados con el forjamiento de ídolos populares no ven ante las aras de esos falsos ídolos que se sacrifique estérilmente la sangre de los pueblos ni hombre fiera ni superhombre hombre nada más sencillo rudo que aprendió a leer muy tarde que vivió la vida agreste de las montañas pero en cuyo corazón que sufrió todas las amarguras y palpitó con todas las altiveces hay un caudal inagotable de amor para mi patria y para mi pueblo patriota sincero y compañero leal esos son los únicos títulos que sí reclamo porque me pertenecen porque he sabido conquistarlos al precio de mi sangre y de mis constantes esfuerzos cierro la cita como pueden ver de inicio la vida deparó a Venustiano Carranza y a Francisco Villa caminos distintos que habrían de cruzarse en algún momento para luego volverse a separar definitivamente y resulta curioso constatar cómo ambos líderes comulgaban en muchas ideas y tenían algunos intereses parecidos odiar el alcohol pensar que la educación de los niños era de suma importancia para sacar a México adelante seguimos pensando lo mismo ¿verdad? manifestarse en pro del municipio libre porque esa era una de las razones por las que muchos hombres del norte se habían incorporado a la lucha es decir en Chihuahua cuando comenzó la revolución maderista cuando Abraham González que era digamos el líder en torno al cual se reunían todas estas fuerzas que ya estaban levantadas en armas en el estado de Chihuahua uno de los aspectos fundamentales era que las presidencias municipales fueran de elección popular ¿por qué? porque los presidentes municipales a veces los designaba el jefe político de acuerdo con el gobernador o directamente el gobernador y entonces había un verdadero problema para los pueblos lo único con lo que podían contar era con con que los alcaldes fueran designados democráticamente por ellos era su misma gente hay una carta muy simpática y muy curiosa en Durango por ejemplo escribe una mujer que está muy enojada porque eligieron a un alcalde que decía tiene el vicio más fuerte que Baco o sea era un borrachales de aquellos y pues las mujeres estaban en contra de eso y otro escribe también al gobernador como un poco contrastando esa carta que dice pues si nosotros elegimos al presidente municipal si fue elegido por nosotros no importa y aunque sea un burro o sea aquí lo importante era que la gente eligiera al que quisiera fuera como fuera no importaba que fuera borracho no importaba que fuera un burro bueno pero conocía la situación de la localidad quizá estos son ejemplos muy extremos porque pusieran burros o se la pasaban todo el día borrachos difícilmente podían atender los asuntos de la alcaldía pero a lo que me refiero es que si hay una situación política importante que es querer contar con con esa prerrogativa política que era elegir a sus propios alcaldes las divergencias luego del derrocamiento del gobierno democrático de Madero pronto se hicieron visibles numerosos grupos inconformes con la situación que prevalecía en el país unos volvieron a la lucha para vengar la muerte de Madero otros para restaurar el orden legal y alcanzar los cambios planteados al inicio de la lucha revolucionaria en el primer caso para vengar la muerte de Madero estaba Villa Villa como les leía hace un momento había dejado su vida privada y había regresado a la revolución para combatir a Pascual Orozco a instancias de Madero dijo bueno me han venido a decir que Pascual Orozco está muy unido con la élite de Chihuahua con los terrazas y entonces yo quiero que lo tengas muy vigilado y cuando Pascual Orozco apoya a Victoriano Huerta entonces Villa regresa les digo a instancias de Madero para luchar contra Pascual Orozco cuando Madero bueno primero se levanta en armas Pascual Orozco después va a reconocer a Huerta pero antes de su reconocimiento con Huerta Madero le pide a Villa que se incorpore a la división del norte federal con Victoriano Huerta para combatir a Orozco y entonces Victoriano Huerta manda a Villa a la cárcel lo acusa de insubordinación y le escribe a Madero y le dice en este momento estoy enviando a Villa a la prisión porque por insubordinado y por el robo de unos caballos y Villa se queda en la viene lo mandan a México entra primero a la penitenciaría en de Cumberri y después le pide al presidente que lo cambien a la prisión militar que estaba en Santiago Tlatelolco Villa ahí se entera del complot que se está armando para derrocar a Madero ¿por qué? porque ahí estaba preso Bernardo Reyes y le manda decir con la esposa con su esposa a Madero que pues que hay un complot ahí que lo están invitando le dicen tú puedes alcanzar tu libertad si te incorporas a nosotros Villa siempre mostró esa lealtad a Madero Madero no le hace caso lo único que le ayuda es en cambiarlo de la prisión y Villa se fuga de la prisión y entonces se va a Estados Unidos desde Estados Unidos se comunica con Abraham González que es el gobernador en Chihuahua pero cuando 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 le advierte también del peligro frente a Huerta Abraham González no lo cree y obviamente Huerta más adelante desaparece a Abraham González lo manda a asesinar entonces cuando Villa busca ese refugio en Estados Unidos después se entera de los asesinatos de Madero y Pino Suárez y regresa al territorio para levantar un contingente que en poco tiempo se sumará al constitucionalismo es decir cuando hablamos de revolución pareciera que hay una uniformidad en cuanto a los criterios y a las metas de los líderes revolucionarios realmente poner de acuerdo a tanta gente levantizca podríamos llamarlo de alguna manera en Chihuahua había cantidad de grupos levantados en armas entonces había que unirlos en un en un gran contingente ¿cómo hacer esto? porque todos tienen a sus líderes locales entonces hay una reunión cuando se va a tomar Torreón por primera vez algunos líderes toman aceptan digamos la dirigencia de Villa pero cuando se van a una hacienda que se llama La Loma ya en La Laguna esta porción geográfica que comparten Durango y Coahuila ahí se pone a votación y eligen a Villa también es importante señalar que esa votación y esa elección de Villa va a generar a futuro discrepancias entre los propios revolucionarios porque había unos que bueno la mayoría lo decidió eligieron a Villa pero no quedaron del todo conformes al lado de Villa estuvieron antiguos maderistas algunos de los cuales serían sus consejeros Manuel Bonilla Miguel Díaz Lombardo Federico González Garza entre otros Raúl Madero también hermano del expresidente se unió a sus filas y durante esa época algunos militares exfederales ofrecieron sus servicios entre ellos Felipe Ángeles en el segundo caso estaba de Venustiano Carranza estaba bueno que era el gobernador de Coahuila el Congreso le había conferido poderes extraordinarios en todos los ramos de la administración para dotarlo de mayor capacidad de acción y toma de decisiones como jefe del movimiento y entre los intelectuales que estuvieron con Carranza entre otros estuvieron los periodistas Heriberto Barrón y Félix Palladichini y el abogado Luis Cabrera que fue con mucho pues el más destacado el plan de Guadalupe fue el documento avalado por jefes y oficiales que se convirtió en el acta fundacional del nuevo movimiento ratificándose digamos en el papel lo que ya el consentimiento había otorgado el liderazgo de Carranza para restaurar la legalidad el siguiente paso era unificar en una sola dirección como les digo a los revolucionarios que operaban por cuenta propia y solo unidos podrían alcanzar la fuerza y la efectividad buscadas ahora enviados de Carranza van a ser los que se van a dar la tarea de gestionar la unificación de Sonora y negociar con la Junta Revolucionaria Chihuahuense que estaba establecida en el Paso Texas que estaba como les digo integrada por ex maderistas y por gente ligada al depuesto gobernador Abraham González asesinado por órdenes de huerta en marzo de 13 ahora para fijar los lineamientos de la organización militar Carranza organizó el ejército constitucionalista en siete cuerpos el ejército del noreste el de oriente el de occidente el ejército del centro el del sur y el del sureste en el ejército del noreste cabían Coahuila Nuevo León y Tamaulipas y Sonora desde luego y el jefe del ejército del noroeste era Álvaro Obregón Villa desde un principio no quiso sumarse o estar bajo las órdenes de Obregón y en la práctica operó como si fuera un cuerpo de ejército aunque oficialmente Carranza nunca le dio ese ese carácter esa calidad siempre fue la división del norte pero pensándolo como una fracción del ejército del noroeste aunque Villa fue autónomo esta división operativa como les digo este fue muy efectiva pero pero las diferencias regionales que se acentuaron por el carácter económico político y social de las necesidades y demandas locales jugarían un papel determinante en el futuro de las relaciones entre aliados constitucionalistas inclusive inclusive el mando militar y el control administrativo de los recursos económicos en los territorios que los constitucionalistas controlaban serían fuente de controversia y esto es lo que va a pasar con Villa y con Carranza en sus inicios cuando Villa pudo desalojar al ejército federal y tomar control de Chihuahua asumió de acuerdo al plan de Guadalupe la gubernatura estatal que hizo cuando llega al poder confisca bienes de los enemigos de la revolución y los pone bajo la administración de generales villistas y de la oficina de bienes intervenidos va a imponer préstamos forzosos expropió ganado y lo vendió en el mercado estadounidense y otorgó pensiones a viudas y huérfanos de sus soldados de los que habían caído en la época del maderismo y los que cayeran en la época del constitucionalismo desde luego que Carranza se opuso al tipo de administración instrumentada por Villa la confiscación de Hacienda sobre todo fue como uno de los puntos neurálgicos entre ambos sin embargo el producto de las ganancias estaba destinado a la Hacienda Pública bueno en realidad al Ejército y el fondo de pensiones para las familias de quienes como les digo habían muerto en la lucha armada pero a largo plazo y acorde con el decreto confiscatorio también existía el decreto de modificar el régimen de propiedad ¿de qué manera? una parte de la tierra sería dividida entre veteranos de la revolución o sea los maderistas eran los veteranos otra sería devuelta a sus propietarios originales y una más permanecería a disposición del Estado es decir si ustedes piensan en este tipo de administración que instrumentó Villa también otros jefes revolucionarios hicieron lo propio ¿por qué? bueno pues porque no siempre había el dinero no siempre llegaba puntualmente el pago y digamos que este es un detalle que no debemos de perder de vista si un soldado no recibía su paga pues se corría el riesgo de que se pasara al otro bando aquí las lealtades eran muy frágiles ¿no? ¿cuánto voy a ganar o cuánto del botín ¿no? este voy a poder acceder y creo que en este sentido Villa a pesar de no tener pues una educación formal sí tenía una sensibilidad muy práctica era un hombre muy práctico ¿no? entonces aunque Carranza se opuso inicialmente pues los revolucionarios ocuparon y administraron las propiedades de los enemigos para que no decayera la productividad no faltara el empleo y las ganancias financiaran también los costos de la guerra ¿sí? las diferencias de clase de carácter de modo de administrar de aplicar las políticas sociales y conducir la guerra pues fue digamos lo que causó la progresiva tirantes en las relaciones de Villa y Carranza ¿por qué? porque Carranza decía que no y Villa decía no pues en mis territorios mando yo ¿no? aunque sea el primer jefe yo lo obedezco este le soy leal pero necesitamos mantener la guerra y si no hay forma de que me lleguen los fondos pues me los busco yo ahora no podemos perder de vista que la revolución pues se financió de muchas maneras legales e ilegales el financiamiento incluía el mantenimiento de diversos interlocutores ante gobiernos extranjeros y otros emisarios como agentes confidenciales por ejemplo delegados que demandaban recursos y gastos de representación cada jefe constitucionalista se las arregló como pudo como les digo para financiar sus campañas militares pues era difícil atender puntualmente los requerimientos de todos los frentes de batalla entonces la necesidad además de poder contar con armas provenientes del mercado estadounidense evitó al menos por un tiempo que las propiedades de los extranjeros fueran tocadas aunque claro todo esto cambió con el tiempo pero en principio Villa fue muy cuidadoso de eso ahora bueno hablemos del encuentro la impresión que tuvo Villa de su primer encuentro con Carranza la recogió el periodista Silvestre Terrazas que señaló cito textual este hombre no nos llevará a buen fin ya dio en su vida cuanto podía dar Carranza por su parte cierro la cita Carranza consideraba que Villa era un gran guerrero excelente organizador buen general pero al mismo tiempo sabía que debido a su personalidad podía ser un hombre peligroso y por tanto debía estar prevenido Duval West que fue el representante personal del presidente Woodrow Wilson hizo dos entrevistas a Villa que envió al Departamento de Estado como anexos de sus despachos y estas entrevistas aún no han sido publicadas y se encuentran en los archivos nacionales de Washington decía Duval West es de complexión fuerte refiriéndose a Villa de aproximadamente unas 175 libras de peso y con una altura de 5 pies y 10 pulgadas joven de cabeza redonda cabello negro muy oscuro y ojos pequeños cafés o negros que daban expresión a su cara la nariz pequeña boca grande y mandíbula fuerte cuello corto y grueso que junto con su figura sólida musculosa firme y compacta dan la impresión de un toro desde el inicio de la revolución constitucionalista Carranza intentó subordinar a Villa bajo el mando de Obregón como les he dicho pero pretendió limitar su autoridad en los territorios que controlaba la necesidad de Villa de tener bajo su férreo control el estado de Chihuahua adquirió un nuevo choque digamos con Carranza en su opinión era cuestión de principios que la administración civil de los territorios liberados debía estar bajo su autoridad suprema aunque los jefes militares de la revolución tuvieran carta blanca en cuanto a la organización y el control de sus ejércitos si ese principio se violaba en Chihuahua podría sentar un precedente para el resto del país y si no podía imponer su supremacía allá temía que el suyo fuera un gobierno puramente nominal sin autoridad real además quería tener por lo menos un control parcial sobre los grandes ingresos que generaban las ricas haciendas chihuahuenses sobre todo temía que las medidas sociales instrumentadas por Villa pudieran pudieran tomarse impusieran sobre su propio programa se impusieran sobre su propio programa destinado a no antagonizar con las clases dirigentes entonces en este en este clima Carranza pensó que lo mejor era quitarle a la gubernatura Villa y nombrar a otro gobernador sustituto que era Manuel Chao pero Manuel Chao era un general era un militar que estaba bajo las órdenes de Villa entonces en un estirallafloje finalmente Villa sabe que no puede seguir administrando el estado de Chihuahua que tiene que dirigir a la división del norte en los otros encuentros militares y cede y le deja la gubernatura a Chao yo me imagino al pobre de Chao entre esas dos fuerzas personalidades entre la de Carranza y Villa es decir acepta la gubernatura pero por un lado es decir como gobernador Villa tiene que obedecer las órdenes del gobierno de Chihuahua pero como militar y siendo Villa su jefe pues también tenía que estar en parte subordinado entonces para él era estar como contra la pared ¿no? ¿qué hago? obedezco a Carranza pero también si me manda ordena algo Villa como jefe pues tendré también que responderle ahora ¿qué es lo que hace Chao lo que hace es mandarle una carta a Carranza donde dice que está de acuerdo con las medidas económicas políticas y sociales que ha instrumentado Villa en Chihuahua ¿por qué? porque son medidas prácticas vaya si uno se pone a revisar todo lo que hizo Villa en el brevísimo tiempo que estuvo como gobernador en Chihuahua se puede uno dar cuenta que para resolver los problemas inmediatos en ese momento estaban muy bien a futuro le iban a cargar muchos problemas pero por el momento salía adelante bueno Carranza se convenció de que para controlar a Villa también había que imponer su agenda en Chihuahua y transferir su gobierno y la sede de su poder a ese estado entonces para fines de marzo de 14 Carranza instaló su gobierno en Ciudad Juárez no en la ciudad de Chihuahua ¿por qué Ciudad Juárez? bueno porque es la frontera importantísima con Estados Unidos por donde entraban todos los habituallamientos las armas etcétera entonces la relación cambia cuando Carranza llega a Chihuahua Villa se siente amenazado por lo que él consideraba sus intereses más vitales y esenciales el control de las áreas que eran el núcleo de su base de apoyo el control sobre su ejército y el acceso como les digo a los pertrechos de Estados Unidos ahora el objetivo de Carranza también ya para entonces era impedir que Villa fuera el primero de los dirigentes revolucionarios en llegar a la Ciudad de México ¿por qué? porque pensaba que el ejército que primero alcanzara la capital tendría enormes ventajas entre ellas prestigio y legitimidad entonces la hostilidad que sentía Carranza contra Villa se ahondó pocas semanas después cuando surgió la primera diferencia de opinión abierta y pública entre ambos cuando los Estados Unidos invadieron Veracruz la estancia de la Armada de los Estados Unidos se prolongó por espacio de siete meses del 21 de abril al 23 de noviembre de 1914 el comandante Fletcher impidió el desembarco de armas destinadas a Victoriano Huerta y el alarde de fuerza eran los Estados Unidos mandaron 44 barcos persuadió a las tropas federales de retirarse en tanto que la defensa de Veracruz estuvo a cargo de los cadetes de la escuela naval y de voluntarios civiles nosotros tenemos una imagen bueno obviamente muy triste de de las invasiones de los de las diferentes invasiones que han ocurrido en nuestro territorio por parte de Estados Unidos y la invasión en Veracruz si hubo muertos heridos por supuesto se dieron hechos de armas pero nos quedamos siempre con esa imagen y cuando uno se mete a los archivos fotográficos este amigo que les digo que conoce muy bien todos los archivos encontró cómo se relacionó el ejército estadounidense con la población entonces vemos por ejemplo que están algunos marines enseñándoles a los niños a jugar béisbol y cómo están aprendiendo a bailar danzón en el puerto entonces realmente la la estancia de ellos en Veracruz no nada más fue negativa digamos que hubo incluso algunos aspectos positivos si lo vemos a través de las imágenes fotográficas bueno esta era nada más una anécdota Carranza obviamente manifestó su repudio y su negativa a aceptar una invasión extranjera para derrocar a Huerta y Villa en cambio aplaudió la medida que puso a Huerta en serios aprietos con los triunfos de la división del norte en Torreón en el mes de abril en 14 y Zacatecas en junio Villa despejó la ruta hacia la capital del país camino que sólo andarían las huestes de Carranza y Obregón abandonándose las diferencias que no en mucho tiempo después llevarían a la ruptura definitiva los enfrentamientos a mediados de julio de 14 Huerta presentó su renuncia y con la firma de los tratados de Teoloyucan el ejército federal se disolvió a su llegada a la ciudad de México Carranza quedó investido como presidente provisional de la república era su turno de pacificar el país dar solución a los problemas sociales que planteaban sus aliados y los zapatistas la situación que debía enfrentar Carranza no era mucho mejor que la de sus antecesores pues las distintas partidas revolucionarias apenas se habían podido mantenerse en torno a un objetivo común que las unió y como he dicho los localismos las diferencias regionales de clase ideología y comprensión de lo que debía ser un proyecto de nación complicaron cualquier estrategia además en algunas regiones no hay que perder esto de vista las élites porfirianas seguían manteniendo su influencia para dirimir las diferencias entre los revolucionarios y evitar la ruptura se acordó celebrar una convención revolucionaria como ustedes saben que dio inicio en la Ciudad de México luego se trasladó a la Ciudad de Aguascalientes la convención de la que no asistió Carranza y aquí estudiosos de este episodio de la historia mexicana han analizado el desconocimiento de Carranza a la convención el tránsito de Villa de comandante de la división del norte o jefe de operaciones del ejército convencionista el retiro de Obregón y otros delegados identificados con Carranza y el fracaso de la asamblea para el establecimiento de la paz no obstante hay un acuerdo general en que la convención dio claridad a los ideales que se perseguían elección libre y democrática de los gobernantes desconocimiento de Carranza y establecimiento de un gobierno alterno libre asociación de trabajadores legitimación de los sindicatos y su derecho a huelga y democracia municipal realmente en la convención de Aguascalientes se da también ese último enfrentamiento entre los grupos revolucionarios entre constitucionalistas y ya confrontados y separados prácticamente del constitucionalismo los villistas y los zapatistas en la convención prevalecen los villistas y los zapatistas entonces cuando le piden a Carranza que renuncie pues él renuncia al poder de manera condicionada a que Villa y Zapata se retiren a la vida privada y se establezca un gobierno preconstitucional pero ese gobierno preconstitucional él pensaba en él no en otro el documento aprobado por las comisiones de guerra y gobernación acordó el cese de Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista el de Villa como jefe de la división del norte el nombramiento de un presidente provisional y esperar la llegada de un delegado debidamente autorizado por Emiliano Zapata Eulalio Gutiérrez en Eulalio Gutiérrez recayó el nombramiento provisional como ejecutivo pero aquí quisiera subrayar que la importancia de las decisiones que se estaban tomando en la asamblea llevó a que hicieran acto de presencia tres enviados del gobierno estadounidense León Canova John Silliman y George Carothers el primero ante Gutiérrez el segundo ante Carranza y el tercero ante Villa la misión de estos tres representantes era sondear en todo momento la marcha de la asamblea y buscar al hombre que pudiera ganarse las simpatías y el apoyo del gobierno de su país Álvaro Obregón que era uno de los estrategas militares del constitucionalismo pero que también ya andaba en malos términos con Carranza aunque todavía no no se manifestarían tan evidentemente decidió abandonar Eulalio Gutiérrez y sumar sus fuerzas a las de Carranza entonces varios jefes militares siguieron su ejemplo Villa fue nombrado de nueva cuenta jefe de su división aunque ya no como jefe de la división del norte sino como jefe del ejército convencionista entonces él se va a ir a San Luis Potosí a Querétaro luego espera la noticia de la toma de la capital que fue evacuada en noviembre por los últimos carrancistas y ya la guerra de facciones va a empezar a fines de 14 y principios de 15 todos los observadores apostaban el triunfo militar de Villa cuyo ejército dominaba el norte y centro del país en tanto que los constitucionalistas solo controlaban el estado de Veracruz es decir nadie puso en duda la creencia de que Villa se había convertido en el verdadero hombre fuerte de México durante el periodo convencionista no se logró la unidad y la concordia los sucesivos presidentes elegidos Eulalio Gutiérrez Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro se vieron obstaculizados para ejercer su mandato a causa de las constantes choques por conflictos de intereses no obstante pese a los problemas la importancia de la convención radicó en haber sentado las bases económicas políticas y sociales que poco después retomaría el congreso constituyente mucha sangre corrió en los campos de batalla Obregón enfrentó a Villa en una sucesión de combates en el Bajío entre abril y julio de 15 uno defendiendo el plan de Guadalupe y las ediciones el otro las resoluciones de la convención de Aguascalientes la ideología de Carranza fue cambiando en forma gradual su programa no se centró en el sufragio efectivo ni en la repartición de tierras y riquezas nacionales sino en establecer la justicia en buscar la igualdad y establecer el equilibrio de la conciencia nacional Carranza expidió la ley agraria del 6 de enero de 15 en un intento por contrarrestar el poderío de Villa Villa expidió el 24 de mayo de 1915 en León en Guanajuato su ley agraria y la asamblea convencionista también emitió una ley agraria el 26 de octubre de 1915 la llamada ley villista no alcanzó a tener fuerza legal debido a la derrota del jefe de la división del norte sin embargo es interesante porque evidencia que la gente norteña dio preferencia a la creación de la pequeña propiedad cuando la convención emitió su programa de reformas Villa ya había sido derrotado en el Bajío y estaba empeñado en una guerra de guerrillas en contra de Carranza el epílogo en octubre de 15 el gobierno de Washington reconoció de facto más no de Yure al gobierno de Carranza por lo que las relaciones entre ambos países no se normalizaron sino hasta más tarde poco a poco los constitucionalistas fueron dominando el centro y norte del país Villa quiso jugar en Sonora su última carta pero fue vencido en Agua Prieta y en Hermosillo el gobierno de Estados Unidos permitió el paso de tropas constitucionalistas por su territorio en tanto que los restos de la maltrecha división del norte cruzaron la Sierra Madre en medio de un crudo invierno Villa volvería a Chihuahua ya no como general de un gran ejército sino encabezando un pequeño grupo en el que habría de seguir una guerra de guerrillas hasta su amnistía ocurrida en 1920 pero durante 1916 el gobierno de México enfrentó serios problemas internacionales como consecuencia de los ataques villistas contra personas e intereses norteamericanos por ejemplo el asesinato de 17 angloamericanos que se dirigían al mineral chihuahuense de Cusiguriachic y el ataque a la población fronteriza de Columbus Nuevo México de estos hechos el primero provocó que Villa y dos de sus hombres quedaran fuera de la ley el segundo un gran escándalo internacional y el envío de una fuerza armada conocida como expedición punitiva una de las varias versiones que intentan explicar la acción de Columbus es que Villa creía en un pacto secreto entre Carranza y Estados Unidos que comprometía la soberanía nacional a través de gravosas concesiones otra versión presume que fue una represalia de Villa por el apoyo norteamericano dado a Carranza y Obregón al haberseles permitido el paso de tropas por suelo estadounidense o bien por los abusos que en la frontera cometían las autoridades del vecino país con mexicanos indocumentados pero quizá lo que caló Hondo en Villa antes de todos estos sucesos como les dije anteriormente fue considerar a Carranza un traidor armadero y a los ideales del presidente mártir sobre Carranza pese a la grave acusación de haber ideado un golpe para deponer a Madero el cual no realizó por haber anticipado el complot militar encabezado por altos miembros por haberse anticipado el complot militar encabezado por altos miembros del ejército federal se le acusa también de haber considerado reconocer al gobierno de Victoriano Huerta y dilatar la respuesta de Coahuila que al final adujo el propio Carranza era para ganar tiempo y finalmente haber mandado fusilar a un civil a quien envió una carta invitándolo a desconocer al gobierno constitucional cuando Carranza llegó al poder le solicitó a Alberto García Granados la devolución de una carta en la que le pedía secundar su movimiento en contra de Madero o sea ya habían pasado muchos años de eso ese hombre ese hombre era como les digo Alberto García Granados ingeniero y político nacido en la ciudad de Puebla quien adujo no tenerla no tener la carta él se dedicó a trabajar las haciendas incluso publicó algunos libros respecto al trabajo que él estaba haciendo él se había afiliado al partido antireeleccionista ocupó el cargo de gobernador del Distrito Federal y secretario de gobierno en la presidencia de León de la Barra después estuvo fue adverso al maderismo y fue justo cuando él se separa de cuando le es adverso a Madero que le llega esta carta de Carranza cuando entra Carranza a la Ciudad de México fue aprendido y ejecutado después de un sumario consejo vengativo rencoroso y autoritario como le llamó Madero pudo probar con creces los calificativos y una de sus últimas pruebas fue hacer oídos sordos a las solicitudes de clemencia por la vida de Felipe Ángeles también ex artillero de la División del Norte que cuando estuvo Carranza en Sonora lo había nombrado secretario de guerra y marina en su gabinete que duró casi nada porque le hicieron un vacío Obregón y otros militares y entonces es cuando él se va con Villa y Villa lo acepta de muy buena gana porque no tenía artillero este epílogo en la vida de Felipe Ángeles tiene que ver con este calificativo de vengativo rencoroso y autoritario que le puso Madero a Carranza porque fueron muchas las voces que pidieron clemencia por la vida de Felipe Ángeles y él lo negó entonces son muchos los momentos a lo largo de la revolución que nos muestran esos desencuentros no solamente entre Villa y Carranza pero bueno sino con otros jefes revolucionarios pero los más significativos fueron entre ellos dos si no conocían a Carranza joven bueno pues aquí lo tienen aquí con sus dos hijas aquí está en una casucha en la hacienda de Guadalupe cuando se firma el plan de Guadalupe si tenía una personalidad de alguien como muy muy fuerte y tranquilo aquí va con Álvaro Obregón esto ya es después de de 15 cuando ya una granada de la división del norte le había volado el brazo a Obregón y aquí ya ha investido como como presidente esta es la primera fotografía que se conoce de Villa no hay fotografías de él de niño ni de más joven aquí tiene 21 años hay una fotografía que anda por ahí este se ve un jovencito arriba de un caballo y bastante orejón este pero no no es esta es la primera y es lógico si anduvo con un grupo de bandoleros pues lo último que querían era que lo retrataran esto ya es me imagino yo durante la época del maderismo esta fotografía es en Chihuahua me gusta mucho es una fotografía que tiene mucho movimiento y va con Raúl Madero hermano de Francisco Madero esto también es en la época del maderismo cuando no había uniformes todos iban a la guerra con sus trajes sus saquitos sus cananas cruzadas pero de trajes aquí ya es cuando ya está uniformado cuando la Mutual Film le pidió filmar algunas escenas pero pues lo vieron tan mugroso y zarrapastroso que dijo pues mejor le prestamos un uniforme de utilería me imagino y pues ya vio que se veía bastante bien y lo siguió utilizando esta es también una imagen que me gusta mucho y es una fotografía posada esta fue tomada en Ojinaga y también fue para la Mutual Film aquí está con gente muy allegada a él el que está al lado derecho de Villa bueno ustedes lo ven bueno el que tiene el abrigo negro hasta abajo ese este es Toribio Ortega era un hombre de Chihuahua de una localidad que se llama Cuchillo Parado él murió poco antes de la batalla de Zacatecas porque había una epidemia de tifo y se contagió y murió luego bueno está Villa al lado de Toribio Ortega y el de junto es Rodolfo Fierro un hombre pues bastante atractivo pero tenía una personalidad muy fuerte una mirada tremenda y le decían el carnicero de Villa porque era un asesino despiadado esta es la foto muy interesante bueno ahí tienen a Fierro también al lado de de Zapata bueno del profesor el que tiene la cabeza vendada es este Otilio Montaño es un zapatista el profesor Otilio Montaño junto bueno Zapata Villa y Tomás Urbina Tomás Urbina era compadre de Villa Villa que no toleraba tampoco que bebieran en una época trató de quitarse el cigarro y hizo una apuesta con Raúl Madero con el que vimos en la fotografía anterior y le puso unos espías y se lo cachó que no había cumplido con dejar de fumar y él ganó la apuesta pero bueno este Tomás Urbina era un tipo muy peculiar porque Villa le pasaba todas y siempre estaba Rodolfo Fierro diciéndole mi general pues qué pasó no qué tan tan firme en sus órdenes y no sé si ahí se alcanzan a ver pero era bastante rapiñoso Tomás Urbina usaba anillos en casi todos los dedos de sus manos no sé si se alcanza a ver ahí pero y yo encontré un parte militar muy interesante en el archivo de la Secretaría de la Defensa donde en una de las batallas del Bajío donde ya está perdiendo mi general sale Tomás Urbina y el parte dice salió en su auto que era manejado por un negro no sé si lo confundirían a él porque era bastante moreno pero me pareció como muy snob aquí ya es donde está Villa en en Sabinas Coahuila esperando negociar con el gobierno su rendición y aquí ya se ve un Villa más relajado ya retirado a la vida privada esta fotografía es extraordinaria no sé si alcanzan a ver pero se le ven los nudillos de las manos y a través de la silla la pistola y en los zapatos unas moscas es buenísima porque es de lo más aquí de vuelta en la hacienda de Canutillo este que cuando uno oye bueno la hacienda de Canutillo una de las cosas que se le han criticado es que si él estuvo en contra de los hacendados se hubiera convertido en uno en realidad no es que se hubiera convertido en hacendado era una hacienda a la que le dieron bastante ruinosa no había nada en pie más que la iglesia y Luz Corral esposa de Villa dejó unas memorias que se llaman Pancho Villa en la intimidad donde ella describe que todo estaba en ruinas y que lo único era la capilla y que servía de todo de casa habitación de bodega y cuenta como en las noches porque estaba con algunos hijos de Villa Villa cuando se va a Canutillo decide recoger algunos de sus hijos de distintas madres por supuesto se los lleva y Luz Corral los recibe y dice que en las noches cuando se dormían los niños pegaban de gritos porque pasaba un ratón o rozaban las alas de los murciélagos el rostro de los niños así es que se dieron prisa en levantar algunos cuartos de adobe para que pudieran estar ahí y luego pues esta es una imagen familiar que todo las fotografías a veces nos dicen cosas pero a veces nos ocultan otras y aquí pues parecería que toda es una familia feliz bueno los niños sí porque finalmente pero la esposa de turno que es ella Austreberta Rentería estaba embarazada y al poquito tiempo asesinan al general y entonces él ya no conoce a ese hijo póstumo que nace pues creo que a la semana del asesinato y esta mujer Austreberta Rentería llega a Canutillo y él le dice a su esposa a Luz Corral que le lleva a esta persona que es la costurera que le va a ayudar con la costura de los niños etcétera para que no tenga tanto trabajo y pues desplaza a la otra mujer que me la despachan a Chihuahua y ella se queda ahí pero en Canutillo hay otra mujer que se llama Soledad Ciañas o sea todas vivían juntas no revueltas pero en el mismo lugar las tenía muy a la mano mi general pero bueno como no había fotografías de Villa y Carranza pues les puse unas de Carranza y otras de Villa un poco nada más para que nos dieran un poco la idea de la personalidad de cada personaje pues muchas gracias si tienen alguna pregunta que les pueda yo contestar gracias